He preparado algo muy especial para ustedes. Seguimos con Señor Reburgo. 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 Que nos corochemos, sacan a bailar al público. Al público. Compartimos esta mañana. Por favor traerles al escenario El niño tiene una maletita negra, por favor Su mamá está desesperada, gracias ¡Huesquite, huesquite! Es el día De los negritos de Washington Guaduqueña que no baila, es porque no sabe cocinar ¡Negro que nos va a bailar hoy, que está con algo! Y salimos a bailar, señora Por favor, dale permiso a la criatura ¡Qué vergüenza, señora! Eso, jálale, jálale ¡Huesquite, huesquite! ¡Huesquite, huesquite! Por todo el Perú, consta 100 y selva ¡Haz! 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 Muértelo